En el momento en que está quedando en libertad, ¿qué pasó? Agradecerle, agradecerle al pueblo que ha venido a sacarnos, a nosotros y a los 19 compañeros, agradecerle a todo el pueblo argentino y a la Presidenta de la Nación y al Gobierno Nacional que tome de conciencia que esto también es el campo. Le pido a todo el pueblo, paz, paz, pero eso no quiere decir que vamos a debilitar en la protesta. Bueno, usted sabe, hoy había relativamente poca gente al principio en la ruta y ahora están casi todas las rutas cortadas, gente por todos lados. Bueno, le pido al pueblo que ya estoy libre, ya estoy libre. Le va a llevar un poquito de tranquilidad a la gente de Gualeguaychú que se había dado cita allí, estaban pidiendo su libertad. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. ¿Lo han golpeado? No, no, le agradezco a toda la gente, al pueblo que ha venido, decirle que nos mantengamos en paz, pero que la protesta va a seguir. Sí, sí. ¿La asamblea es en Gualeguaychú? Y no sé, cuando llegue sin duda algo vamos a decir. Hace un rato decía Buzzi que iba a proponer ya, inmediatamente, la comisión de enlace paro agropecuario, a partir de ahora. Bueno, ellos lo van a decidir. El derecho se estaba haciendo. ¿Puedo comunicar con los dirigentes? ¿Pero cómo me voy a comunicar si no tengo teléfono? Bueno, ¿de qué lo acusan, de Angelina? No, 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 no sé cuál es la figura. Están los abogados ahí. ¿Qué pasó? ¿Le tomaron alguna declaración? Sí, la declaración y firmé. ¿Usted explicó lo que pasó? Claro, por un artículo ahí. ¿Y iniciaron una causa judicial o no? Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, esto es el Ministro del Interior, esto es el Gobierno Nacional, que cree que nos va a pacificar así, no, al contrario. A usted me imagino que en esto no lo ha sorprendido porque sabía que en algún momento podía pasar, ¿no? Sí, me andaban buscando de todos lados. ¿Sabe quién dio la orden, Alfredo? No, no tengo ni idea. Pero después de 95 días, ¿cómo sigue esto? Vamos a seguir la protesta, pero le pido al pueblo que se pacifique, le agradezco todo lo que han hecho, pero la protesta va a seguir. Sí, así en Gualeguachú ahora el tránsito está absolutamente cortado. Le damos al Gobierno Nacional, una, un diálogo sincero, transparente y con conclusiones. Nosotros necesitamos la solución para el campo argentino y los pueblos del interior. Va a tranquilizar a la gente de Gualeguachú y a la gente que está en otros lugares. Por supuesto, a todo el país le hablo, agradecerle todo lo que han hecho conmigo los 19 compañeros detenidos y los otros que quedaron, agradecerle, gracias a ustedes salimos los 19, a todo el país, decirle, paz. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar de protestar, vamos a seguir hasta que no consigamos nuestra reivindicación. El campo argentino no va a ablojar la protesta. Ya han salido la reivindicación, pasa por volver al 10 de marzo las retenciones. Y después salir a negociar, hay que buscar una política a largo plazo para el sector agropecuario. ¿Se cree que esto que pasó va a volver a haber diálogo alguna vez con el Gobierno? Y si el Gobierno no ve esto, y los legisladores nacionales tienen culpa, y los gobernadores, porque están entregando el federalismo y los legisladores nacionales, los legisladores nacionales tienen que ir a dar corum, a dar corum y voltear los superpoderes esto, voltear la ley de los superpoderes. El diálogo es lo que se necesita ahora, el diálogo. Exactamente. ¿Qué grado de responsabilidad le da un rival a usted? Y tiene que ponerse frente al pueblo y del campo. Entonces, coincide con las afirmaciones de Busti, que hace poquito dijo que iba a haber un estallido social, si esto no se consideraba. Yo no lo dije, lo dijo el doctor Busti, algo de conocimiento más que nosotros de tener. Bueno, a ver... Ah, perdón, la última. ¿La retención entonces, sí o sí, al 10 de marzo? Porque del Gobierno ya dijeron que no vuelven a hablar de las retenciones. Bueno, nosotros seguimos hablando. Yo le quiero preguntar, porque sabe usted que hay rutas bloqueadas totalmente, hay gente que anda en micro, en automóviles. ¿Cuál va a ser la recomendación de usted, más allá de controlar los camiones? Le pido, le agradezco a todos, que sigamos, que nos la diemos la ruta, dejemos pasar la gente, ya estamos libres, ya estamos libres, pero que la protesta va a seguir. ¿Se va para Gualeguaychú? Sí, me voy a Gualeguaychú. Bueno, Alfredo de Angeli acaba de quedar en libertad, han pasado 11 minutos de las 5 de la tarde, ya sale, se va para Gualeguaychú, va hacia el corte de la ruta, en donde hay un bloqueo total y ya ha dicho él, ahora es rodeado realmente por una cantidad impresionante de gente, ya ha dicho él que le pide a la gente que ya él ha quedado en libertad, que permitan pasar los autos particulares, verán ahora cómo sigue la protesta, van a hacer alguna asamblea, se quiere ir ya para Gualeguaychú, para estar con su gente, los llevan en andas, los llevan en andas, sale en libertad, estamos trabajando en vivo con el móvil 15 de crónica, desde Concepción del Uruguay, en andas sale de este destacamento de Gendarmería Nacional, aclamado por toda la gente que está aquí, productores agropecuarios y además muchísimos vecinos en general de Concepción del Uruguay, que han venido al tomar conocimiento de que él estaba preso aquí, junto a otros 19 productores agropecuarios, Juan Ferrari, Raúl Sobredo, entre otros, están todos con banderas argentinas, vivándolo y ha sido realmente, suponemos nosotros para él, un momento duro, el que ha atravesado y al salir pidió el diálogo, insistió con que hay que sentarse a conversar, le hemos consultado respecto de, le hemos consultado respecto de lo que dijo Eduardo Busi y justamente respecto de la continuidad del paro, dijo, bueno, se verá ahora en algún rato más, lo concreto que van a hacer una asamblea en Gualeguaychú, pero desde ya estaba solicitando que se pacificara un poco la situación, que liberaran un poco el tránsito, que por supuesto van a querer seguir con el control de los camiones que transportan granos, pero que la situación era ya muchísimo, muchísimo más tranquila a partir de que quedaba, de que quedaba él en libertad. Realmente estuvimos al borde en un momento de que todos se abalanzaran al saltar el cerco perimetral de este destacamento de la gendarmería, pero con bastante orden, la gente por supuesto en esta zona del interior y en muchos otros lugares es muy respetuosa más allá de la euforia que tiene y por momentos también la bronca, porque están solicitando el diálogo con el gobierno nacional y que se retrotraiga la cuestión de las retenciones, pero bueno, más allá de eso y de ese momento en el que parecía que todo se desbordaba, en el momento en el que ya parecía que todo se desbordaba, esto ha pasado ya a ser un momento en el que están tratando de escucharlo a él, están saludándolo. Bueno, allí se los escucha con dificultad porque estamos a la distancia, hay mucha gente alrededor, pero está agradeciéndoles a todos que hayan venido aquí para acompañarlo en este momento, que hayan colaborado con su libertad y está destacando que ya en cualquier momento se va para Guaychú, a donde él sabe, está la gente esperándolo, donde se va a hacer en algún momento una asamblea, al mismo tiempo la comisión de enlace de las entidades ruralistas estarían a punto de lanzar un paro, si es que aceptan la propuesta de la Federación Agraria. Lejos de solucionarse el conflicto y cuando ya parecía que en las rutas quedaban muy pocos productores manifestándose estas nuevas circunstancias de haber hecho justamente un intento de despejar la ruta, fue lo que provocó la reacción, fue lo que provocó la reacción de la gente que terminó nuevamente saliendo a manifestarse. Alfredo de Ángeles está justamente hablando con la gente que se encuentra en el lugar por supuesto algo espontáneo después de que lo han llevado en andas, le están haciendo señas algunos de los productores para que lo antes posible se vaya para Guaychú, en donde el clima realmente es de nerviosismo, quieren verlo, más allá de que a través de estas imágenes exclusivas de Crónica Televisión están todos observando que él ya está en libertad, quieren poder hablar con él y verlo. También Juan Ferrari, que es otro de los detenidos, otro de los representantes de Federación Agraria.